Como muestra de la riqueza en biodiversidad que existe en México, el Instituto de Biología de la UNAM resguarda el Herbario Nacional de México, uno de los más reconocidos a nivel internacional, por ser el acervo que mejor representación tiene de las plantas nativas del país. A nivel mundial es la mejor representación de plantas, de plantas mexicanas. Es decir, en ningún otro lugar del mundo, en ningún otro herbario, existe tanta información de las plantas que están creciendo en México. Esta diversidad de plantas y la importancia del herbario es precisamente dar a conocer cuál es la diversidad florística de México. La diversidad florística de México actualmente se calcula arriba de 23 mil especies diferentes, solamente de plantas vasculares. Entonces, esta importancia nos permite conocer, por un lado, la diversidad florística, es decir, cuál es el número de especies de plantas vasculares que tenemos en México. En entrevista con Otimex, el profesor e investigador del Instituto de Biología, Alberto Reyes García, indicó que el acervo resguarda información obtenida por exploradores e investigadores desde hace más de 200 años. Actualmente, el herbario nacional custodia más de 10 mil 500 ejemplares. Da como resultado conocer, hacer listados florísticos, por ejemplo, hacer floras regionales. Actualmente, se está trabajando, hay dos floras, dos proyectos grandes que son activos, que es la flora del Valle de Tehuacán, Cucaclán, y la flora mesoamericana. Con estas floras, el objetivo final del herbario nacional de México es hacer el inventario de plantas vasculares de México, es decir, la flora de México. El especialista comentó que el cambio climático es un reto a superar para las plantas del país. Si los ciclos de sequía y de lluvia se están alterando, hay plantas que definitivamente se ven muy vulnerables al destruir el hábitat, al cambio climático. Si el periodo de lluvias, por ejemplo, se retrasa, está afectando la supervivencia de las plantas. Pero es interesante también esta pregunta porque las plantas responden a ciclos, tanto de temperatura como de lluvias. Entonces, si las lluvias no llegan en el momento que tienen que llegar y las plantas están respondiendo a ciertas condiciones de temperatura y de luz, pueden florecer, pero no pueden llegar a ser polinizadas, o pueden llegar a ser polinizadas, pero no a germinar y tener frutos porque necesitan la lluvia. En este sentido, el cambio climático sí está afectando no nada más las especies, sino ecosistemas completos. El profesor Reyes también se refirió a la biodiversidad florística mexicana, la cual dijo es de las más ricas del mundo. Y aquí tengo un ejemplo de la planta que es el ancestro del maíz, del maíz común, que la especie sea maíz. El ancestro del maíz comercial y que utilizamos como alimento, el ancestro original es C. adiproperenis. Esta planta se encuentra únicamente en el estado de Jalisco, no se encuentra más, y en ese sentido la conservación de las especies y la conservación de los ecosistemas es importante, pero hay otro nivel de conservación, el nivel de conservación del germoplasma, es decir, la genética que tienen las plantas para poder hacer nuevos cultivares. Con información de Eric Galicia e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.